¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chevalan, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Team 6, chicos. Se puso un poco lento, pero... Estoy un poco con la duda, porque la verdad que... Como que yo quise abrir una pequeña entrada, dije yo, como que, en el episodio anterior... De... Como para llegar a esos monstruos que vemos acá, que se ven... Se ven millones... Pero... No me he llegado, o sea, estamos... Intentando llegar, o sea... La verdad que es muy raro la verdad, muy raro... Yo no sé si son arañas... No son 3... Son 3D, pero no... No te dicen nada... Entonces, fíjense que... A mí me resulta muy raro el estudio, o sea, es como... Me dice que aquí... Que aquí está la lava, o sea... Aquí está la lava... Fíjense... ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? No... No quiero morir, así que... Voy a intentar... No tirarme... A la lava, ok? Oooo... Ooooo... 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 ¿Vieron eso? Casi, casi, casi... Me voy... a la lava hijos eso si que fue eso si fue mutantemente apagate mori pero bueno no voy a morir despierda mis cosas pero yo quiero buscarlo voy a pausar chicos cuando llegue y ya se los muestro entonces chicos bueno he llegado el problema aquí estuve tocando unos botoncitos y se me acercó el mapa al nivel máximo y el otro problema que tenemos es que tengo que recuperar mi cuerpo osea he muerto creo que en el peor sitio del universo he muerto emmm uuuu emmm no no mas encima se borro el sitio osea se borro el sitio donde yo mori y eso es lo verdad se borro la marca por decirlo asi ehh y no me acuerdo creo que es aca osea emmm en serio porque ahi entre ahi entre mmm tengo tengo el presentimiento de que nos tiramos hacia abajo por alguno de estos sitios emmm por ahi a lo mejor no pero pero definitivamente nos tiramos hacia abajo osea que no lo peor de todo es que vine sin nada osea vine sin absolutamente nada porque dije bueno para que voy a llevar algo emmm si el hoyo ya esta hecho pero resulta que claro ahora no lo encuentro y se borro y se borro osea es una locura emmm mierda no 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 tengo que bajar olvídense esto esta esto esta peligroso esta esta me van a matar esto esta peligrosamente peligroso entonces comprenderás que hay que bajar asi es imposible no y no tengo ni comida entonces ehh creo que me voy a ir por aca osea voy a romper por aqui el tipo esta ahi ese tipo tiene pistola asi que no me conviene nada absolutamente nada emmm irme por donde esta el la verdad y probablemente el salto tambien me haga daño si es que encuentro la si es que encuentro la salida por decirlo asi no no quiero morir no quiero morir porque voy a volver de nuevo y no quiero perder mis casas tampoco que me han costado mucho emmm ok el tipo esta no veo nada no veo nada pero el tipo esta esta para alla la salida esta para alla creanme que si eso si se por lo menos creo que si si lo encerre a ese lado quiere decirle que la salida esta aca estoy seguro estoy bueno mas que seguro que la salida esta aca esta esta no te mueras tanto a romper hijo no puede ser osea a ver no me la quiere pasar asi en serio lo encerre lo encerre osea lo encerre ahi estoy seguro de que lo encerre ahi estoy seguro de que 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 esto va a ser arriba osea yo puse la misma yo hice la salida solo rompi dos cuadrados osea no deberia estar no deberia ser muy lejos eso voy lo unido que no me queda muy claro es porque no veo la no se no se porque no veo la lava eso es lo unico creo que porque tengo el mapa muy cerca osea y tengo que salir de aca estoy realmente atrapado hasta el pico en este episodio realmente tengo que solucionar esto rápido no puedo perder mi cuerpo asi no se como que es no se la peor humillacion ni siquiera hacia donde estoy eso es lo peor de todo yo creo que incluso ya osea incluso ya ehh me pase del sitio estoy seguro estoy seguro osea esto es aca arriba el tipo cayo de arriba cuanto mas arriba puede estar esta mierda pero hay que subir osea estoy seguro de que aca arriba es no 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 hay otra porque no saldriamos aca eso es lo que no entiendo fíjense que lo raro que puede ser osea estoy rompiendo estoy subiendo y no no hemos salido del sitio osea no veo un rastro de luz y cuando rompo asi no no me da nada osea simplemente rompo nada mas ehh y ya como no tengo pica vale vale vamos a pasear chicas entonces muerto chicas estoy vendiendo de vuelta para allá entonces chicos este episodio yo creo que va a ser un poco mas largo de lo normal ehh quieren encontrar mi cuerpo tan claros de ustedes de eso, creo que lo necesito con urgencia y bueno para eso necesito cavar si no me equivoco porque tengo que buscarlo al lado, osea lo que tengo que hacer es realmente buscarlo al lado, voy a acercarle un poquito nada mas y voy a meter todas las opciones del mapa no sé no sé no sé supuestamente yo estoy acá pero antes cuando uno bajaba a ver bueno ahí esta, ahí esta la podemos ver osea no voy a ir para allá porque ahí esta el marciano ese marciano me mató ese fue el marciano que me mató pero lo voy a tapar simplemente ya no va a poder hacer nada ya no va a poder hacer nada yo en algún momento cabé que me acuerdo que cabé, osea hicimos un túnel hacia abajo y yo creo que fue por acá la verdad en serio o algo por el estilo porque fíjense que ahí está esa parte quiero tener mucho cuidado porque no sé donde estoy cavando la verdad y puede que esté cavando en un sitio donde me encuentre con lava y lo que menos quiero, fíjense que aquí mas o menos es muy parecido al sitio donde yo llegué porque puede ser que sea acá la verdad lo que pueda acabar creo que es ahí chicos creo que es ahí, estoy más que seguro que es ahí porque no sé porque pero creo que sí fíjense que si cavaba ese me caía osea me sacaba la la mierda es más seguro sinceramente cavar al costado osea yo acá estoy ven uff fíjense fíjense osea realmente le achunte a ver tengo que guardar algunas cosas así que voy a botar como que lo que creo que es menos importante la verdad voy a tirarme acá voy a tirar toda esta mierda la la y solamente me voy a guiar con lo necesario la verdad en serio la pica sirve en serio que sí sirve porque me salvo la vida entonces pues nada chicos yo creo que eso va a ser por el día hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya saben que si les encanta el canal chicos compartanlo por favor me va a ser muy bien que compartan el canal y se los voy a agradecer demasiado yo creo no ya se los estoy agradeciendo demasiado pero eso chicos más que todo yo creo que me encantaría que lo compartan que si realmente disfrutan el canal ya saben compártenlo con sus amigos y eso así que nada los veo en un próximo episodio y este chicos lo veo